Vamos a comenzar con nuestra trenza. Me interesa ver cómo se cocina este atún. Bueno, perfecto. Lo vamos a ver en este momento, entonces. Agregarto. Primero que nada, sartén caliente, porque lo queremos cocinar rápidamente para que conserve la mayor cantidad de propiedades, ¿eh? Y que quede bien sabroso y jugoso como tiene que ser. Vamos a agregar un poquito de aceite de oliva sobre nuestra sartén, que como te decía, ya está caliente. Lo vamos a distribuir un poquito al aceite y vamos a ir tomando estas trencitas con cuidado para que no se desarmen y las vamos a apoyar sobre la sartén, ¿eh? De esta manera, las apoyamos así y lo vamos a cocinar apenas un instante sobre la sartén de un lado y después de eso lo vamos a dar vuelta con una espátula, ¿eh? Fíjate cómo ya empieza a cocinarse y, por supuesto, que por el proceso de cocción el color del atún rojo va modificándose. Nosotros lo que queremos es que conserve algo de su color porque con eso también va a conservar bastante sabor, ¿eh? Fíjate que el color que va tomando es similar al de la carne de res cuando se cocina, ¿eh? Ahí está. Vamos a dar vuelta también este. Y para que se vaya cocinando. Este se cocinó bien parejito, ya está todo perfecto, perfecto, pero van a quedar, fíjate cómo queda, esos lugares de la trenza un poco crudos. Está bien. Entonces yo para eso... Vos habías dicho esta mañana, porque hay gente que no escucha, que nos habías dicho esta mañana que iba a quedar medio crudito. Exactamente. Lo ideal sería que quede un poco jugosón y bastante y algo crudo. Pero en el caso de que queramos cocinarlo un poco más, lo que podemos hacer es agregar un poquito de caldo o bien de vino en la sartén para que se cocine un poco más. A mí me da impresión un poco lo crudo. Está bien. En ese caso hacemos esto. Lo cubrimos con un poquito de caldo, dejamos que se cocine ahí y de última lo que hacemos es, cuando está caliente la sartén, la apagamos y la tapamos. Y la tapamos para que se termine de cocinar. Exactamente. Con los mismos vapores que está generando el proceso de cocción, se va a seguir cocinando todo el interior de este pescado que pusimos en cocción y va a quedar maravilloso. Ahora, lo que vos recomiendas es que no se lo cocine demasiado. Exactamente. Lo ideal en este caso, en este corte tan maravilloso y en este pesque es tan extraordinario, lo ideal sería que podamos conservar un poco cruda la carne para disfrutarlo completamente. Bueno, tenemos que hacer también nuestra guarnición. La guarnición, claro, porque solo no tiene sentido. Ya habíamos terminado la salsita, que era esta salsita de tomates con un puré de aceitunas, que mirá qué fina que quedó y qué delicada, con el puré de aceitunas bien fino. Queda fantástica. Es muy, muy sabrosa. Y ahora lo que vamos a hacer es batir un poquito estos huevos para romperlos y poder empezar a hacer esta guarnición, que eran estos daditos de un poquito de sal, daditos de muzarella, que lo vamos a empanar, lo vamos a rebosar y le vamos a poner también un poco de orégano y lo vamos a terminar friendo como cuando se hace una milanesa. Lo mezclamos un poquito. No, en este caso no es recomendable que lo hagamos en el horno, porque en el proceso del horno la muzarella se va a calentar en exceso y se va a derretir. Derretir y no va a conservar la forma. Exactamente. Entonces lo pasamos por huevo y ahora lo pasamos por pan rallado, que yo lo tengo con un poquito de sésamo para darle un poco de sabor. El orégano se va a fusionar con esta muzarella y va a quedar muy bueno, queda realmente muy sabroso. Son dos ingredientes que van bárbaros. Eso se cocina en aceite, ¿no? Se cocina en aceite, exactamente. Vamos a hacer algunos más y vamos a mostrar cómo lo vamos a ir cocinando. El proceso de cocción es rapidísimo, porque lo único que necesitamos cocinar es el pan y el huevo exterior. La muzarella, digamos, ya está cocinada. Entonces solamente con que se dore ya va a estar perfecto. Por eso yo ya tengo caliente el aceite ahí para que podamos empezar con este proceso de cocción. Lo que vamos a hacer es llevar estos raditos de muzarella. Fíjate cómo ya se empiezan a cocinar inmediatamente. Le falta todavía inclusive un poquito más de temperatura a nuestro aceite. Puede estar más caliente, sí. Puede estar bien caliente en este caso el aceite de la fritura porque el proceso de cocción dura muy poco tiempo. Entonces perfectamente puede estar bien caliente para que se dore rápido y que quede perfecto. Así que bueno, yo me quedo haciendo los raditos de muzarella. Bien, y ya volvemos. Mientras ustedes sí.